Cuestión de Julios Cuestión de seres superiores, no lo creo Cuestión de hombres con H grande, eso sí Si le pusiera más de un corazón a un ser humano Cada uno de ellos tuvo de seguro veintiséis Cada uno de ellos tuvo de seguro veintiséis Amanece Y a cualquier hora se siente Pero ahora está amaneciendo Cuestión de esquemas y valores, no lo dudo Cuestión de haber nacido a tiempo, puede ser Cuestión de mostrarse similares, siempre hay tiempo Hay un almanaque lleno de días veintiséis Hay un almanaque lleno de días veintiséis Amanece 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 Amanece